y ver aquí están las pruebas de como tiene monica bien limpiecito para que no vayas a decir que yo soy la que le limpio yo así llegué y así encontré la casa le dejé este las sábanas las lavó ayer la secó la tiene bien acomodita la cama y pues está muy bien ojalá poco a poco monica ya esté más bien porque si miro que está poniendo mucho de su parte pues ella esté aquí está ella acostada se acabó de tomar su medicamento y se siente ya muy bien ni unas palabras allí el verón así está grabando qué quieres decirle a partir de que conteste el teléfono cómo te sientes con sueño como ayer por resfriada también comandaba de la gripa un poco va y quien limpio money de temprano va qué bueno money qué bueno que trajiste todas las bolsas para la basura el teléfono pues aquí están las pruebas gilbert para que estés tranquilo poco a poco que monica está haciendo las cosas como tú dijiste que la tienes a prueba y pues aquí está era rastrillo el piso tiene ropa lavada toda la basura la está juntando disquieta va a terminar si al parecer está la casa bien limpia su ropa lavada en el lavaderito aquí está la lavadora express aquí están las pruebas aquí están las pruebas de su lavaderito y de la ropa este pues todo por ahorita es todo lo que tengo que decir pues aquí va a ir a los meloncitos también que sembró aquí están las pruebas tiene masijitos sirá tiene masijitos sirá tiene masijitos sirá pues aquí están las pruebas gilbert aquí están las pruebas de la moniqueuse y pues te deseo que tengas un bonito día te deseo que tengas un bonito día así蹲 en la maya y